Ya han venido con esa y nosotros, en plan de ¿qué? Son de Gigi Mirad, así es como está la habitación ahora Voy a probar el EGNO y la TEM Es una tradición que hacen desde 1949 Hemos salido de Target y estamos llegando ya Aquí tenemos a nuestra El antes y el después Hay llena de coches Vale, este momento lo tengo que compartir No te voy a poner eso en el calendario de Adviento, eso es lo que quiero yo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Este vídeo suponía que iba a ser el último vlog más del año Me levanté de la cama, fui a despedir a Simrín Llevé a Gigi para que también le dijese adiós Porque ella se ha ido con su familia por Navidad He vuelto, me he maquillado, íbamos a poner la alfombra que compramos ayer Pero hemos decidido que vamos a salir a un paseo A desayunar algo Y luego cuando volvamos ya lo ponemos Como tengo que aspirar y fregar el suelo Ya con todo este limpico la ponemos Así me he puesto hoy el jersey de H&M que me compré el otro día Que ya estaba tardando en estrenar La chaqueta esta que no me quito Las zapatillas que tampoco me quito Por favor, ahora os enseño los calcetines El vaquero este y mi bolsito monísimo Que no me lo ponía desde Los Ángeles Y ahora que no llueve voy a aprovechar Mirad mis calcetines que monadas Son de H&M, podéis ir todas a comprarlo Y mandarme fotos Son de Gigi Son de Gigi, me encantan Estamos ya por salir de casa Hemos bajado aquí a que Pau coja esa carina Cada uno lleva su cafelito Tenía pensado desayunar un sándwich de huevo Que alguna vez, bueno, solo una vez He subido a Instagram que está muy rico Para mí es el mejor sándwich de huevo que he probado en mi vida Es como este que tiene el Starbucks Que pone breakfast sandwich o egg sandwich o algo así Pues este es de otro sitio Nos los enseñaron los vecinos esos que quedamos una vez con ellos Que no hemos vuelto a quedar porque han sido súper raros Y vamos a quedar una vez con ellos Y ella dijo que ella no podía Entonces dije, bueno, pues lo hacemos después de Hacienda Gracia Y así podemos todo Y dijo, no, yo me voy de viaje Y Pau y yo nos quedamos como... O sea, su marido ya nunca más contestó Y Pau y yo nos quedamos como... Se va de viaje para siempre O no quiere vernos Entre que empezaron los vlogs más volúmenos de Los Ángeles y todo No hemos quedado con ellos Pero bueno, fue ese sitio al que nos llevaron Y después de esa vez yo solo he ido una vez yo sola Y hoy pensábamos ir ahí Pero no vamos a ir porque... No tenemos hambre Igual vamos más tarde o no No sé Hemos salido por esta puerta esta vez Porque aquí el edificio pone bolsas para los perros Y se nos ha olvidado coger Así que viene fenomenal No tenemos que subir a casa Ya que me emociona que yo he cogido hasta las gafas de sol Que no hace sol Pero tenía yo gafas de sol Si no llueve No, y realmente en los días que está así como nublado El cielo tan blanco Realmente también es... Sí, molesta Hay mucha claridad Ayer creo que dije en el vlog Que hoy vamos a estar todo el día en casa Hasta esta tarde que vamos a ir a ver las luces de Navidad Como las casas decoran Hay una calle aquí que se llama Candy Cane Lane O algo así Y vamos a ir a ver las luces Y el plan era quedarnos toda la mañana en casa A poner la alfombra No sé qué Porque no nos han levantado Hemos visto que no llovía Y yo le he dicho a Paus Como estaba malillo Si quieres te encuentras mal Quédate aquí Yo me voy Paseo a Gigi Bueno, pues es que también El caso de pasear a Gigi Es que Gigi se comió el otro día su arnés Que os lo conté Y hemos pedido uno por Amazon Pero llega el martes Entonces estamos yendo a la tienda de animales Porque pensamos Bueno, si hay que bajarla abajo A hacer pipi y caca Nos podemos conformar Pero nos da pena hoy Irnos a pasear Aunque no llueve Y que ya no saliese Entonces igual devolvemos El que hemos pedido por Amazon O cancelamos el pedido No sé Y vamos a ir a la tienda de animales A coger uno Y así nos aseguramos De que va segura Porque ahora mismo La llevamos con un truco Hecho para que vaya atada Pero no nos fiemos 100% El caso es que nada Eso Que voy a beberme esto Estamos en la tienda de animales Aquí viendo los collares Y vamos a coger este Que nos estamos riendo de Pau y yo Porque parece blueberry Y no es porque nos encante este Sino porque es que Los demás son tan escandalosos Que no nos gusta ninguno, ¿no? Este me gusta pero no es de su talla No sé Este Pau Es que no No, no me gusta ¿No te gustan? Pau, las piñitas o este Vamos O sea, ninguno me convence O sea, hay más Pero son de grande De pequeño solo hay esto Gigi, este te queda muy bien Vamos, es muy invernal Es una abuela Básicamente Venga, vamos Gigi Que no es tiempo de piñas Que estamos ya en invierno Mirad estos treats para perros De Kale Mirad estos de aquí Que parecen gusanitos Ganchitos Como los llaméis Esta cafetería Tiene lo que os decía ayer Cojas un latte de huevo Con el eggnog Y pone Have an excellent latte ¿Quieres uno, Pau? ¿Te has puesto la cola ya? ¿Sí? Nunca has probado el café de aquí Además Siempre querías probarlo Y hoy es el día perfecto ¿Esta es una de las típicas cafeterías de Seattle? ¿O no? No lo sé Tiene que ser por lo menos particular Siempre hay que pasar por aquí Hay cola No es cafetería O sea, es cafetería Pero no tiene para entrar Es esto Y luego enfrente Tiene estos banquitos Y están mesa en la acera Y están todo el año En esta cafetería siempre hay gente Y sobre todo entre semanas La gente viene mucho a coger el café Para llevárselo Mira, hay gente saludando a Gigi Y aquí yo cogiendo la taza para el café Nos hemos sentado aquí en la misita esta que tienen aquí en la acera Y voy a probar el eggnog latte Porque ayer es el que llevaba alcohol Si no habéis visto el video ayer Ir a verlo porque lo probé con alcohol Y no me gustó mucho Voy a probarlo con café Está muy rico No, no, caliente Está muy bueno, ¿eh? Muy dulce Pero muy bueno Este me gusta mucho más Pruébalo tú a ver Pau también se ha comprado la galleta esa Que las hacían caseras ahí He dicho que las hacía con aceite de oliva Está muy bueno ¿Qué te gusta más esto? La bebida alcohólica Las dos realmente me gusta la vez Porque creo que combina muy bien con alcohol Y esto está muy bueno también Vamos a aprovechar para coger aquí unas tijeras Porque os acordáis que me las cargué cortando las plantas Nunca las pedí por Amazon porque se me olvidó Pedí el regalo de pago eso que era para la cocina Que por cierto todavía no se lo he dado ¿Para la cocina? ¿Es algo de cocina? ¡Mierda! ¿Es algo de cocina? Sí, es algo de cocina ¿Sabes lo que es ya? No ¿No será algo para freír con aire? No, Pau No te voy a poner eso en el calendario de Adviento Eso es lo que quiero yo Es un regalo rebote Eso es un regalo rebote Bueno, vamos a coger las tijeras Y ya nos vamos de target Que mirad Ya hemos cogido dos cosas Una es para organizar el baño Que es así que nos hace falta Y la otra es el cojín Que ahora no hemos venido arriba con la habitación Y queremos poner recojines a la cama Pero bueno Vamos a mirar esto Estas de aquí son bonitas ¿No? Sí Ahora sí Hemos salido de Target Y estamos llegando ya al marketplace este que hay ahí al final Y está empezando a chispear No me lo creo ¿Lo tiene? Sí, ¿no? ¿Lo siente? La lleva gorra Mira, lo tienen todo súper decoradito de Navidad Cosas a granel Pasta, granos, de todo Aquí más frutas Y nosotros estamos yendo un poco más para el fondo Que tienen una floristería Venden las flores súper baratos Hacen unos ramos súper bonitos Y quiero comprar algunos para casa Para tener flores cuando vengan mis padres Y ya que estamos aquí voy a aprovechar para comprarlos Vale, este momento lo tengo que compartir Acabamos de encontrar el último vlog más Bueno, no lo estáis viendo en un vlog más Pero acabamos de encontrar las mesitas que queríamos Encima eran las mismas, las mismas, las mismas que queríamos Que habíamos visto hace tiempo Y que ya no estaban Pues miradlas Ya las tenemos O sea, esto ha sido la Navidad, ¿eh? Muy fuerte O sea, mira Acabamos de preguntar por esta Que no nos convencían mucho las patas Hemos dicho Bueno, no las llevamos Y si no, pues ya veremos Y hemos encontrado esta Que es justo lo que queríamos Con las patas así Los mismos cajones que la de West Elm Y cuesta 80 cada una Pau, ¿cuánto costaban las de West Elm? ¿Cuánto cuestan? Rebajadas Rebajadas Muy bestias O sea, cada una Muy fuerte Esto ha sido la Navidad, ¿eh? Qué subidón Y encima al lado de casa Nosotros como tontos Todos los fiendes Nos van alquilando coches Dice, bueno Nos hemos preguntado por aquella Y estas no las tenían expuestas Y nos hemos preguntado Y ha dicho el hombre No tenemos esa Pero tenemos esta Y han venido con esa Y nosotros En plan, ¿qué? Porque justo lo que no nos gustaba de aquella Eran las patas Bueno, estoy emocionada Pero emocionada Porque encima tiene doble cajón Bueno, es que es mucho más bonita, ¿no? Sí, y ha sido como raro Porque en plan Cuando te preguntas algo Te dicen en plan Es lo que hay en la tienda Por un mueble En plan, te dicen en plan No, no tenemos otra Pero no Han venido con otras dos O sea, ha venido el señor este Con otro señor Y cada uno con una mesita Y con las patas Bueno, es que estoy flipando Flipando, flipando, flipando Mirad cómo está Gigi Mete la cabeza ahí Pau y yo llamamos a esto Es apagar las luces Porque mete la cabeza ahí Y se duerme Y está tan relajada Como un bebé Pau, hace falta un carrito Hace falta un carrito El carrito de ayer A ella le gusta ir encima tuya A ella le gusta el calor tuyo, sí A ella con el carrito Ya no estaría tranquila La llamamos Gigi Pegatina Acabamos de llegar a casa Y voy a aprovechar Para cambiarme de abrigo Porque está lloviendo más Y porque A ver, no me veis así bien Pero es que así estoy yo más cómoda Así Y porque realmente tengo mucho frío Y no me he puesto nada Debajo del jersey Pensando que era muy gordito Si alguna lo tenéis De H&M 20 euros Súper baratico Súper mono Y es muy gordo Y pensaba que iba a ser suficiente Pero no Me hubiese hecho falta Ponerme una camiseta debajo Así que nada Me voy a cambiar de abrigo Tenemos el coche en una hora Entonces vamos a dejar aquí todo Nos vamos a ir a comer Unos trozos de pizza O algo por ahí De camino a donde está el coche Y andamos hasta el coche Que tenemos media hora Así lo cogemos Justo cuando nos toca la hora Y nos vamos a lo de las luces Tenemos que ir a recoger las mesitas No tendría que pagar un Uber Si después teníamos coche Así que eso Nada Vamos a ir a por las mesitas A ver las luces Pau tiene que ir A recoger No sé qué De los regalos de Navidad A un centro comercial Has dicho, ¿no? No es downtown Sí, no Y ya está Ya hemos salido de casa Mirad, yo me he puesto gorrito Porque está lloviendo Y no Como vamos a ir en coche No quiero coger paraguas Pero así no me mojo tanto el pelo Que por cierto Este es el abrigo De lo que me regaló Pau en mi cumpleaños Y creo que nunca me lo habéis visto puesto Nunca me lo he puesto grabando vídeo Me parece súper mono Y encima súper calentito El año pasado yo tenía uno así De primal Que me compré cuando fuimos a Boston Compré uno que era marrón Y no tiene nada que ver El gusto que da uno Con el gusto que da otro O sea, el otro es como más recio Más tieso Este es súper blandito Me encanta ¿Paramos ahí y comemos un trozo de pizza? Sí, porque Ya tengo hambre Paus ha cogido Champiñones con tomate Y queso Y yo champiñones con tomate Estoy esperando a Pau en el coche Que ha ido a por la segunda mesita Ya tenemos la primera metida en el maletero Y es que no nos han dejado aparcar En la calle del TG Max En la esquina Y hay tanto tráfico Que pues eso Yo me he bajado corriendo He ido por la mesa Me he venido corriendo A ver si a Pau No le dejan aparcar ahí mucho rato Y he venido Y Pau estaba todavía atascado Por otra calle Cogiéndola Para no dejarla en el sol Y le he pedido si podía ir A la puerta siguiente Porque pesan un montón Y no nos habíamos dado cuenta O sea, con la emoción Las hemos visto Nos han gustado Punto No nos habíamos dado cuenta Por detrás Llevan un cable Y dos ranuritas O tres ranuritas Para enchufar la lamparita Para poner USB O sea, súper pro Estoy súper contenta Acabamos de llegar a la calle Le estoy diciendo a Pau Que se aparque ¡Woo! Está llena de coches Bueno, eso no lo veis Porque está Todo el cristal mojado Y hay mucha luz Pero bueno Eso Voy a ir enseñando Sin más Mirad toda la caravana Que tenemos delante Ahora parece que solo hay un coche Pero hay mucho Está todo eso lleno Y aquí empiezan las casas decoradas Voy a bajar la ventanilla A ver Mirad esta que monada Con esta aterrizando ahí O despegando Mirad, tienen un signo Dando la bienvenida a la calle El Candy Cane Lane Enter Vead lo que hay ahí Qué fuerte Es una tradición que hacen desde 1949 Cumple 70 años este año Por lo visto Y tienen esto aquí en la rotonda Acaban de dar a Pau por la ventanilla Candy Cane Qué guay tío Pau me quiero bajar Me estoy bajando del coche Para grabaros lo mejor Porque hay un coche aquí Aparcado en la acera Y no puedo grabar bien desde el coche Así que voy a grabar súper rápido Porque está lloviendo Mirad esta que pasada Con el pedazo de muñeco ese grande ahí Mirad ahí hay un cartel Que dice Creer las cosas Que tal vez nunca veas Ellas son reales Porque tú las sientes en tu corazón Mirad el postre de electricidad Con bolsas de basura Haciendo como si fuera un Candy Cane Y ahí abajo Un montón de Candy Cane Estoy grabando desde el coche Porque es más cómodo Y está lloviendo Mirad estos como tapan Para que nadie vea Lo que hay dentro de su casa Han puesto en la ventana Un escaparate Ya nos vamos Mirad todos los coches Que están aquí esperando Para entrar a la calle Y decía Pau Tío, yo no sé la gente Realmente por qué lo hace ¿Tú crees que... ¿Hay más? ¿Tú crees que... Le gustará tener tráfico Porque hay bastante tráfico Para salir y entrar de casa Siempre digo Tío, yo creo que es Como un mes al año Que es algo más que eso Tío, es una tradición Una calle de una dirección Ya, es que es muy estrechita además Mirad esto, tío Mirad esta ¡Ay, que hay un perro salchicha! Montando su propia tradición ¡Ay, hay un perro salchicha! No, no, uno no Hay varios Hay un montón ¡Qué fuerte! Acabo de llegar a casa He venido directo al baño Por eso tengo... No tengo aquí la toalla Y he colgado aquí el abrigo Porque estaba haciendo pis Y digo, bueno Voy a colocar esto Que... Bueno, lo hemos comprado un target Me parece súper práctico Porque tiene la estantería esta Y luego aquí abajo un cajoncito Ahora cuando le quite esto A ver Luego aquí este cajoncito ¡Ay! ¡Ay, por favor! Que el cajoncito no sale ¡Gigi, que me caigo! ¿Cómo se abre el cajoncito? Ah, tiene esto aquí Espera, sí ¿Vale? Y esto del baño Es como muy alto Supongo que vosotros en vuestras casas Os pasa igual Al final ponemos cosas abajo Pero la parte de arriba Está poco aprovechada Solo no es que tengamos muchísimo O sea, almacenamiento Entonces Lo hemos visto y hemos dicho Esto nos viene súper bien Para el baño Así que lo hemos cogido Y bueno, ya he empezado a sacar cosas Pero si queréis os lo enseño Así es como lo tengo yo ahora Esta caja tiene maquillaje Que no uso prácticamente nunca Y debería dudar ¿Dónde va? Y eso tiene cosas como Botes de viaje Historia Esa caja de plástico Las bolsas dáser Las tengo ahí arrumbadas Más toallitas Listerine Y cosas para el pelo Y esto de ahí es un ventilador Que usamos en verano a veces En la habitación Y lo guardamos aquí El resto del año Y bueno, aquí tenía Más gel que compramos Para tener Esto es lo de la uña Que me regaló Cris Y voy a organizar El muerecito este Voy a pasar la tiradora Que queremos poner la alfombra Anoche pusimos la de la habitación Creo que ya había cerrado el vlog Cuando la pusimos Y por eso no lo grabé Pero ahora la enseño Queda monísima Y cuando pongamos las mesitas Bueno, esta semana tengo Un nuevo proyecto Que es la lámpara De la misita de noche Y estoy emocionada De verdad que estoy Súper emocionada Me hace tanta ilusión Encima que vengan mis padres Y tengan la habitación Súper acogedora No sé, me hace muchísima ilusión Voy a pasar esto Que ya es tarde Son las 7.30 No sé si os he dicho Que Pau ha ido a aparcar el coche O estaba diluviando Y yo me he quedado Porque hemos bajado las mesitas Ya me he encargado De meterlas en el piso Y ya está Eso es, venga Mirad, así es como está La habitación ahora Eso que me rompió Gigi Con mi zapato Bueno, aquí hay mi guilla Supongo que de la Esta De la alfombra Esta es la alfombra nueva Me parece preciosa Ni fina ni gorda No la queríamos muy peluchona Por esta señorita Que se la come Pero eso Me parece ideal Y nada, ya he empezado A aspirarla Y digo, voy a venir Y se la voy a enseñar Eso es una pena Que me lo rompió Gigi Pero que voy a hacer con él No lo voy a tirar Me he quitado el jersey Y me he puesto una camiseta Porque estaba sudando Pasando la aspiradora Voy a la pasar en el salón Y ya me he venido aquí Y quería esperar a Pau Pero digo, bueno Voy adelantando Pasando la aspiradora He sacado el carrito Que tenía ahí en mi esquina Que era el que tenía En el salón antes Que supongo que lo pondré En la asquililla del salón O lo intentaré vender O no sé Porque ya la realidad Es que no lo coges Que te rascas Y bueno, ahora voy a sacar eso Y voy a hacer el antes Y el después Vale, pues así de triste está Ahora mismo la habitación He movido la lámpara esta Porque el pie de la lámpara es ancho Y ahí no coge la mesita Y el pie de la lámpara Como de todas maneras Esta se va a ir de aquí La he movido aquí Para ahora mismo tener luz Porque en esta habitación No hay otra luz Y aquí tengo ya mi espacio También para poner mi mesita Estoy deseando Pero deseando Y estoy emocionada Con la alfombra Como me alegro Después de haberla puesto ¿Y tú qué? ¿Estás atenta? ¿Ves lo que pasa? Mirad que bonitas son Por favor Todo así Vete ahí a la madera Y aquí tiene como estos topes Donde se enganchan las patas No sé Me parece que es súper bonita No pone el precio que era Pone que está hecha en la India Que es madera de mango Y que tengas cuidado Al usarla Porque es un mueble eléctrico Bueno tiene estos dos cajones Y luego por aquí detrás Mirad ¿Veis? Tiene un cable Y tiene dos enchufes Y dos USB Y esto tiene que estar enchufado A la pared Que justo ahí tenemos un enchufe Pero ya no tenemos Por qué tener la gargadera Que teníamos antes Porque ahora va todo aquí Como mucho más limpio Más ordenado Me encanta El tacto es brutal Bueno es que estoy súper contenta El estilo que nosotros queríamos Que eran estilo de las de West Elm Así como de madera Pero moderna No sé Y es que Decidme que no son iguales Y el precio El precio es que Bueno es una ida de olla Me encantan Mirad acabo de enchufar la primera cosa Que es el cargado del teléfono de Pau Aquí Que se puede ser más cómodo Y más limpito Así quedan las dos puestas Obviamente no voy a poner más cosas Voy a pasar antes de un trapo Las voy a limpiar bien Gigi que escarba Mirad la mesita que tenía Pau La he puesto aquí Con la pelota Y el libro este del macha Y por ahora se va a quedar aquí Porque no sé dónde ponerla Aquí tenemos a nuestra Esta es la que más ilusión nos hace Y la que me han vido a notar Pero no sabemos Es como la más arriesgada La de la habitación es Muy lisa Vamos a probarla A ver qué tal Nos hacía ganas Sí Qué bueno la de cómo quedara Mirad qué voy a quedar A nosotros nos encanta Nos parece que es como colorida Que era como la queríamos Pero a la vez no tan colorida Tan chillona Porque tenemos otra en la entrada Que es la que compramos Antes de ver esta En otra tienda Y luego ya no pasamos por esa tienda Tengo que ir a devolverla Esta semana Que hay una en el centro Y era como mucho más chillona Esta creo que da color Pero a la vez No es tan vibrante Las 10 de la noche Y aquí seguimos Que nos gustaría que fuese sábado Porque estamos súper agústico Con Nora Jones de fondo Que le ha quitado Para que no me salte Las alertas de YouTube Pero mirad Aquí está Pavo ordenando Cosas que teníamos En el carrito ¿Dónde está el carrito? Ah Este Que no sabemos Lo que vamos a hacer con él Yo he estado ahí Arreglando flores Que mirad Donde he puesto el ramo Que he comprado hoy En esa taza Que teníamos como lapicero Que me parece súper bonita Pone Create Y mirad Las flores Qué bonitas quedan Yo ya pensando En mi alfombra Me parece que queda súper mono Dejad en los comentarios Qué os parece Lo único que me turba Es que no es más grande Que el sofá Pero bueno Lo que me ha sobrado del ramo Lo he puesto aquí En el eucalipto este Y mirad Qué bonito queda Y aquí tengo Desastre Que tengo que tirar O ordenar todavía Pero me parece que queda ideal Y por cierto Esta cortina También es nueva No sé si la habéis visto o no Estoy súper contenta Porque he conseguido Lo que quería Que fuese blanca Pero medio transparente Detrás he dejado la otra Para que no traspase el agua Me parece que no se come El cuarto de baño Las doce de la noche Pau se está preparando Algo de cenar Yo he ido picoteando Queso y crackers Mientras ordenábamos Limpiábamos y todo Pero a Pau le gusta Sentarse a comer tranquilo Así que hemos comido Cada uno a una hora Pau ya se ha duchado Yo todavía estoy Vestida No me voy a aguchar Ni me voy a poner el pijama Hasta que no edite Porque como me ponga el pijama Sé que me relajo No sé qué Y me duermo Así que nada Voy a ponerme ahora mismo A editar Porque mañana sí que Os quiero subir vídeo No lo puedo creer Es que pasado mañana Ya sea 24 de diciembre Y tú es muy fuerte Espero que os haya gustado Este vídeo Que estéis muy contentos Que hemos conseguido El objetivo de todos los sábados De estos vlogs Es encontrar unas mesitas de noche Y estoy súper súper contenta O sea es que Creo que no podía haber encontrado Otras que nos gustasen más Así que eso Súper contenta De que el que la sigue La consigue Espero que os haya gustado el vídeo Que si así me dais un súper like Que os suscribáis al canal Y que yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!